¿Qué es un sandbox? Un sandbox es un banco de pruebas, sandbox significa caja de arena, es un lugar en el que una serie de empresas que tienen ideas innovadoras pueden desarrollar sus ideas sin necesidad de estar sujetas plenamente a la ley. Entonces, al entrar dentro de ese proyecto sandbox, lo que hace la administración es vigilar a esa empresa que tiene la idea innovadora y permitirle actuar sin necesidad de que cumpla todos los requisitos. Durante un periodo determinado, puede ser de seis meses, un año, esa empresa actuará, esa startup o lo que se trate, actuará sin someterse expresamente a toda la legislación. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque hay un montón de empresas, FinTech, InsurTech, RecTech, todo el mundo tech en general, que tienen ideas innovadoras y que no cumplen exactamente con lo que dice la legislación actual. Si se les da la posibilidad de actuar en un marco controlado por la administración, pues podrán desarrollar estas ideas y además se protegerá a los consumidores. Y si España fuera capaz de desarrollarlo rápidamente, existe ahora mismo un proyecto de ley para esto, pues seríamos el primer país en Europa continental con un sandbox. Y esto atraería empleo, se ha hecho unos cálculos por la Asociación Española de FinTech y InsurTech, que superaría los 4.500 nuevos puestos de trabajo y atraería inversión extranjera. Se prevé también una inversión entre 500 millones y 1.000 millones de euros. Actualmente existe en España un proyecto de ley de digitalización del sistema financiero que se encuentra en fase de comunicación pública. Este proyecto de ley incluye el sandbox, la creación en España del sandbox, y ha sido impulsado desde el primer momento por la EFI. La EFI fue asesorada por Johan Lovels para la implantación del sandbox y para la creación de un decálogo de implantación del mismo. No solo hemos colaborado con la EFI, sino también en su momento colaboramos con la FCA en Inglaterra para la implantación del sandbox en ese país y para la creación de un sandbox eficiente y efectivo. ¿Qué esperamos ahora mismo? Que el Ministerio de Economía impulse este proyecto de ley y que antes de que finalice el verano, esté ya aprobado definitivamente. ¿Qué esperamos ahora mismo?